Ok, ¿cómo empezar? En el video y que no obligo A aparecer en el video Y bueno, les molesta, está bien, está bien Acepto esta situación, por lo tanto Yo sé que a muchos no les va a gustar la idea Y yo tenía ya una lista de colegios A donde iba a ir, lamentablemente, sí, ya no voy a poder Grabar en los colegios, me faltan dos semanas De estar aquí en Montería, lamentablemente Ya no voy a poder grabar en los colegios, una disculpa A todos los colegios a los que No pude ir, una disculpa enorme Mi intención siempre fue sacarlos Una sonrisa, que ustedes mismos se divirtieran con Ustedes mismos y que participaran, pero Bueno, a muchas personas no les agrada Este tema, por ejemplo, fui a grabar un colegio Y la policía llegó, que no podía Estar grabando, y los chicos que estaban En ese colegio, me defendieron y dijeron Pero todos conocemos a ese chico Ya que el policía decía, y si no lo conocen, ¿por qué Están grabando con él? Todos me decían, todos lo conocemos Él hace videos en internet, ok Y el policía dijo, ok, chico, muy bien Que hagas video, pero no puedes, el rector Nos mandó que tú no puedes estar aquí en ningún Lado, bien, a otro colegio Hace unas semanas, lo mismo Me mandaron a los policías, amablemente me dijeron Que me fuera para otro lado, y lo hice Lo hice, y los chicos fueron a grabar conmigo Pero a nadie estoy obligando a salir En el video, si tú me dices, cortame Te corto, y ya no sales en mi video Simplemente, si tú participas Tú quieres salir, lo pongo, tú Eres el responsable de tus respuestas, y solamente Es un juego, literalmente Es un juego, ni siquiera estoy Entrando a la institución académica a grabar Dentro de, estoy en las calles Ok, y si, tales muchos dicen Es que traen el uniforme y que no sé qué Bueno, al final de cuentas Ni siquiera te estoy molestando a ti Escuela, a ti institución Ok, entonces chicos Ya no voy a poder grabar en los colegios Soy de México, no soy de aquí Y la verdad es que no quiero tener ese tipo de problemas Porque no quiero causar Algunas preocupaciones en mi hogar Algunas preocupaciones en mi universidad Espero que entienda la situación Y les digo una disculpa Si no pude ir a sus colegios Una disculpa Yo sé que muchos de ustedes Me veían por este tipo de videos Y a lo mejor se van a enojar conmigo Porque ya no los voy a hacer en los colegios Sin embargo, les pido su apoyo Porque aún seguiré haciendo videos en la calle Aún seguiré haciendo entrevistas Juegos Todo ese tipo de cosas Que espero que les cause también Un poco de risa Un poco de aprendizaje también Entre otras cosas Yo espero que me sigan apoyando Que sigan ahí presentes En todo momento Así como lo han estado La verdad eso espero Porque lamentablemente Ya no puedo hacer videos A los colegios a donde voy Quiero aclarar Que sí voy a subir los videos Que ya grabé con anterioridad A los colegios donde fui Sin embargo Ya no voy a poder ir más Mis días aquí en Colombia se acaban Y cómo me hubiera gustado grabar todos Y cada uno de los colegios Que ustedes me dijeron Es una lista enorme Mensajes Me llegaban día con día Y ahora que ya salí de la universidad Ya que tengo más tiempo libre Pasa esto Y se acabó Gracias a ese tipo de personas Que definitivamente No les agrada este tipo de cosas Pero ¿Qué se puede hacer? Hay que hacer caso Sobre todo Para no generar más problemas Repito Seguiré haciendo videos En la calle Espero que sigas ahí Que sigas escribiéndome Que sigas Mandándome mensajes Trataré de responder A todos los que pueda Créanme A veces es algo difícil Porque son muchos Y es impactante Porque hace unos meses No tenía ningún mensaje Y todo esto es gracias a ustedes Así que se les agradece Bastante por el apoyo Gracias a ustedes Llegar a los mil suscriptores Ahora ya estoy a punto De llegar a los dos mil suscriptores Y es algo tan genial Pero bueno Sigamos para adelante A partir de hoy A partir de este momento Queda clausurada La sección de entrevistas En los colegios En Colombia Porque en México En México Si se va a poner Y se va a poner buenísimo El ambiente Así que chicos Por favor No se despeguen de mi canal Porque vamos a Entrevistar a muchas 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 personas más Hacer retos Juegos En la calle Todo Todo Se va a poner buenísimo Sigan Sintonizándome Sigan en contacto Porque esto se viene En grande Esto va a crecer Y no voy a detenerme Hasta que podamos llegar Al millón de suscriptores Y es obvio Que cuando lleguemos Al millón de suscriptores Va a ser mucho Mucho mejor Y voy a seguir trabajando Más y más y más Porque la verdad Es que ustedes quieren cosas Y yo trato de hacerlas Así que chicos Les agradezco por el apoyo Una vez más Muchas Muchas gracias Por todo su apoyo Gracias a ustedes Hemos crecido enormemente Créanme Enormemente El 4 de octubre Subí mi primer video Tenía 500 suscriptores Estamos a 9 de noviembre Y ahora tengo 1800 suscriptores En Facebook Tenía 500 likes Y ahora somos Casi 4000 Gracias Gracias por todo Su apoyo Créanme Créanme Gracias Por todas sus palabras Les agradezco mucho chicos Y bueno Básicamente Hasta aquí ha llegado Este video Si te agradó La noticia De que no voy a hacer Videos en los colegios Dale dislike Y si no te agradó Dale like Y apóyame mucho Así sabré que La mayoría al menos Quería que hiciera estos videos Entonces chicos Eso ha sido todo Y nos vemos A la próxima Gracias